Bueno, para hacer la prueba de... te subo una pieza para ver si... archivo, abrir, perdón, archivo, abrir, hemos dicho descargas y esta, pieza plana. Lo que puedes hacer es, primero, ponerlo así de lado para ver si el problema es de esta parte de aquí que cuando te pasa, no sé, por alguna cosa, tal vez ventilador, no creo, pero bueno, a ver si te hace el defecto siempre en la misma altura. Lo que puedes hacer también es, por ejemplo, subirle en Z, en escala, aquí, subirle en Z, por ejemplo, a 35 o 40, te coloque la pieza en el sitio, si la coloca, aquí le he quitado esto, ¿vale? Y volver a hacer la prueba, o sea, más que nada para ver si el problema se genera cuando llega a la zona centro de los círculos, que es lo que da la impresión en las imágenes que ha subido antes. Y ya no sé, habría que analizarlo, lo veo bastante raro, pero bueno, por probar que no quede, ¿no? Una pieza, aunque sea más pequeña, aunque sea más pequeñita. Ahora, solo para ver, dijésemos, el fallo si se produce siempre o a la misma altura o en la misma zona del círculo. De momento nada más.